Hablando del presupuesto, lo que ha pasado hoy en el Congreso Nacional y a partir de aquí, qué se viene para la República Argentina. El nuevo Congreso que rechazó el presupuesto 2022. Y la mirada o el análisis de algunos especialistas. Por caso, vamos a consultar a Hernán Letzer, que es economista, a partir justamente de lo que se ha resuelto. ¿Cómo le va Hernán, Sergio y Noelia? Los saludamos de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Un gusto, un gusto. Bueno, ha estado al tanto de lo que pasó esta mañana, bueno, lo que viene sucediendo en los últimos días, pero finalmente no se aprueba el presupuesto para el próximo año. ¿Qué significa esto para el país, para la economía de la Argentina? Sí, lo seguí de cerca. La verdad que es un tema que además, ustedes recuerdan que la presentación originaria del presupuesto fue a finales de septiembre, si no me equivoco. Así que desde hace rato venimos discutiendo y analizando las variables principales del presupuesto. En la práctica, vale la pena decir, o la primera pregunta sería, bueno, ¿qué pasa si no tenés presupuesto? Se prorroga el presupuesto del año vigente, del año 2021, con lo cual no tenés grandes problemas en materia económica. Sí, en el plano político. Yo la verdad que, en general, digamos, no se suele dejar a un país sin presupuesto. Habida cuenta también de que el presupuesto es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo justamente para organizar, según su mirada, y para ello fue votado, según su mirada, cómo va a organizar justamente la recaudación y los gastos. En la práctica, insisto, no se modifica de manera sensible. Sí me parece que abre un debate, o acelera un debate, que es la discusión respecto de qué vas a hacer con el Fondo Monetario Internacional. Yo hubiese preferido un presupuesto votado. La verdad que me llamó la atención la posición de algunos diputados que básicamente cuestionaban, recuerdo a la diputada Vidal, por ejemplo, que cuestionaba, y decía, bueno, en realidad tenemos que hacer o discutir con el Fondo, y estamos discutiendo un presupuesto que no está acordado con el Fondo. Bueno, a mí me da la impresión que debería ser al revés, y hubiese preferido que sea al revés, porque justamente este presupuesto te hubiese dado la pauta, o le hubiese dado la pauta también al Fondo Monetario Internacional en la negociación justamente con el organismo, de un marco de acuerdo, por decirlo de algún modo, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en materia económica en la Argentina. Hernán, hubo una posibilidad de que volviera a comisión, pero eso también fue rechazado. ¿Hubiese sido mejor que volviera a comisión y tal vez se pudiera charlar un poco más, o se le diera un poco más de tiempo a la discusión, y no que se llegara de esta forma, sino simplemente al rechazo y tener que ir por el del 2021? ¿Es difícil que yo sea contundente respondiendo a esa pregunta sencillamente porque no he estado en el recinto? Esa es una evaluación que habrá hecho cada uno de los bloques a la hora de votar. Es decir, si la verdad no había condiciones, o las condiciones iban a contramano de lo que vos querés hacer en materia económica, y te diría que lo que sucedió es mejor. ¿Sobre qué base estoy planteando esto? Y uno de los problemas, por ejemplo, tenía que ver, o una de las discusiones que la oposición le planteaba al oficialismo, era aumentar el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales. Bueno, yo no estoy de acuerdo que reduzcas, por ejemplo, a una fuente de financiamiento con un impuesto que recae sobre un sector claramente minoritario de la sociedad que, por cierto, ya había tenido un aumento o una actualización significativa en materia de mínimo no imponible. Es decir, el acuerdo desnaturaliza lo que vos querés hacer y no sé, honestamente, si no es conveniente que finalmente no se modifique de manera tal que cambie la esencia de tu presupuesto. Hablando de proyecciones, sin hacer futurología, ¿qué le espera la Argentina para este 2022? Estoy hablando de emisión, dólar, gasto social, inversiones. ¿Qué ven ustedes, el panorama, que para un año clave, para la Argentina, con distintas situaciones de la pandemia, cómo han repercutido en todo el país económicamente, ¿qué se ve para la población, para la mayoría de la gente? No, dos cuestiones, dos o tres cuestiones. La primera, el presupuesto preveía un incremento de la actividad económica del 4%, es decir, un incremento significativo, sustancial, que hay que agregarle probablemente un incremento del 9% para este año, acaban de salir los datos del tercer trimestre y son muy buenos en materia de PBI, con lo cual es probable que ese resultado finalmente sea el del 2021. En conclusión, había un impulso a la actividad económica sustancial, significativo, que además, por cierto, está atado también al acuerdo con el FMI, yo creo que la garantía del repago principal de cualquier acuerdo, pero básicamente con el acuerdo con el fondo, es justamente el crecimiento económico. Luego hubo mucho debate respecto de la inflación prevista en el presupuesto del 33%, muchos decían, estamos en el 50%, ¿cómo vas a reducirla al 33%? Y demás, más allá de la discusión de las expectativas, que por cierto me parece válido pensar, porque el presupuesto finalmente actúa como una herramienta que influye sobre las expectativas, pero más allá de eso, la discusión en relación a la inflación es si vos lográs que las anclas inflacionarias funcionen o no. Es decir, este año tuviste anclas inflacionarias, tipo de cambio, tarifas, combustible, y no te funcionaron. Bueno, aunque también es bueno decirlo, hacia noviembre uno empieza a ver cierta convergencia entre esas anclas y la evolución del promedio de los precios. Con lo cual, si eso te funciona el 33% no me parece alocado. Es decir, yo no parto del 50% o del 51% o del 55% para decir la inflación va a ser eso más las tarifas, sino que hay que analizar la dinámica de la inflación para pensar si ese 33% puede ser o no. Hernán, muchísimas gracias por este contacto. Muy amable.